... Decidir cambiar la identidad sexual, el género, en la Ciudad de México, créanme, es un Viacruz. Y es que Karina Cuevas nos tiene la segunda parte sobre vivir transgénero. Fue en febrero del 2009 cuando el Juzgado Central del Registro Civil del Distrito Federal expidió la primera acta de nacimiento por concordancia sexogenérica. Desde ese entonces a la fecha se han expedido 159 actas en total, 100 de hombre a mujer y 59 de mujer a hombre. Este documento se expide una vez que él o la solicitante tuvo que haber presentado una demanda ante un juez de lo familiar y haber presentado peritajes de tipo hormonal y psicológico. Sin embargo, no todos pueden ser candidatos. Que no se pusieron a pensar que hay personas trans que están malas del hígado y que no pueden tomar hormonas por nada del mundo. Y entonces ahí automáticamente pues no eres candidata, ¿no?, para tener tu concordancia sexogenérica. Pero no solo eso se ha convertido en un impedimento. Son solo tres peritos, avalados por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, los que están autorizados a realizar estos exámenes. Cada uno cobra entre 30 a 60 mil pesos por peritaje. Le dieron un gran negocio, un gran paquete económico, porque están en sus manos tres peritos nada más y se estén enriqueciendo de nuestra salud, de nuestra identidad, de nuestras necesidades como seres humanos. Sería bueno conjuntamente hablar con el presidente del Tribunal Superior y sugerirle que haya más peritos en estas materias para que ellos no sean víctimas de negocios que no deben ser. Para la subdirectora del Registro Civil del Distrito Federal, la reasignación sexogenérica tampoco se puede catalogar como un juicio. Que no se trata de un juicio, porque en un juicio hay dos partes y hay una litis, que es que hay una controversia. En nuestro caso no, porque no nos oponemos. Consideramos que es determinación de cada persona y hay un respeto. En todo caso, dice, se debe limitar a un procedimiento voluntario. En lo particular creemos que no se requiere de tanta pericial. Porque vamos, si una persona es su voluntad, pues a lo mejor psicológicamente ver que efectivamente está preparado para que si hay una resignación sexogenérica. Pues es un asunto personal, ¿no? El presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Asamblea Legislativa adelanta que ya están trabajando en una iniciativa para que la reasignación por concordancia sexogenérica se limite solo a un trámite administrativo. Nosotros estamos trabajando ahorita en el artículo 185 y 185 bis, que es lo que permitiría a esos sectores de población no pasar por ese proceso administrativo judicial. Porque al final, en términos jurídicos, el proceso es muy largo. Y es que al fin y al cabo argumentan cambiar de identidad de género es una decisión personal, lo que tampoco los exime a cumplir con la ley. Finalmente la persona que cambie de género sigue teniendo las mismas obligaciones que tuvo con su nombre anterior, sobre todo en el aspecto fiscal o en el aspecto judicial, si ya tuvo una pareja, si ya procló hijos. Pero hay otros cambios a los que se enfrentan las y los transexuales. En el cambio físico de hombre a mujer o viceversa, pueden tener daños irreversibles. De esto hablaremos mañana. Karina Cuevas, Foro TV.